Como la coletilla que popularizó al final de sus películas de Terminator, Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Han creado un nuevo Terminator. Un año después de dejar el cargo de gobernador de California, de convertirse en carne de tabloide por reconocer la paternidad de un niño que tuvo con una empleada del hogar y divorciarse de su mujer, María Schilber, el esculturista de 65 años interpretará nada menos que tres películas en Hollywood en este 2013. Ninguna de ellas hará que Schwarzenegger gane el Oscar. De hecho, tanto las películas como el salario de Schwarzenegger son de bajo presupuesto, comparado con sus éxitos mundiales de antaño. Pero los ejecutivos del estudio apuestan sobre todo porque los seguidores extranjeros vuelvan a respaldar una personalidad cuyas 24 películas generaron ventas globales de entradas por importe de 3.900 millones de dólares. ¿Quién te ha olvidado? Tú mismo, dentro de 35 años. Rod Friedman apunta que sigue siendo una estrella mundial que suena para las audiencias de acción en todo el mundo. Un copresidente del estudio Lionsgate Motion que estará detrás de sus dos nuevas películas. La decisión final que se estrenará el 18 de enero y La tumba que llegará en septiembre. Diez, la tercera cinta, se prevé que se estrene en enero de 2014 con Open Rod Films. Pero el regreso del actor no acaba aquí. Parece querer revivir aquellos maravillosos años de Conan el Bárbaro junto a Universal Pictures. Un papel para el que estaría dispuesto. Además, a Arnold tampoco le importaría repetir junto a su amigo Danny DeVito. Deseando realizar una segunda parte de su comedia de 1988, los gemelos golpean dos veces, que se llamará Trillizos. A Schwarzenegger parece no pesarle ni las arrugas ni los años.